¿Cómo están? Acá estamos en otro bloque de Decorarte en Casa con Gabriela Piazzi. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Cómo estás, Raki? Muy bien. ¿Cómo estás por aquí? ¿Por qué estás recibirte? Sí, cómo no. Y acá les traigo muchas cositas. Con otro hermoso cuadro con muchas técnicas. Como les conté, vamos a ver un poquito, empezar a ver lo que son mix media, que se está usando mucho. Que no es más que una superposición de técnicas. Lo que pasa, Raki, es que hay que animarse un poquito a hacer esto. Hay que soltarse. Hay que soltarse y hay mucha superposición. Trabajamos con relieve. Le agradezco a Silvia, que me ayudó a hacer el paso a paso como se hace hoy. Y el cuadro de ella, que a ella le gusta mucho y es muy arriesgada. Entonces, de esas cosas salen muy lindos productos. Y bueno, quería agradecer especialmente a Ezequiel y a Marcela de Mil Artes Láser, que nos está proveyendo de los stencils para poder trabajar el día de hoy. Así que los vamos a ver. Les mando un beso. Y se suman también al programa. Y se suman al programa. Y gracias por confiar en mí en hacer las fotos. Y en las otras. Así que bueno, si quieren, vamos a hacerlo. Dale, vamos al paso a paso. Dale, cómo no. Bueno, nos vamos a poner a trabajar. Primero que nada, les quiero mostrar la gran variedad de stencils que tiene Mil Artes. Tienen nuevos diseños. Nos pueden encontrar de frases, de arabescos o diferentes estampados para hacer fondos. La verdad que son herramientas súper lindas para poder trabajar y además inspiran. Yo en este caso trabajé con estos que es como un mandala, este que es como un fondo y unas letras. Entonces, lo primero que vamos a realizar sobre la madera virgen, así como yo la traje acá, es el stencil con relieve. Vamos a trabajar con pasta para texturar o modeling pass y la espátula. Vamos a fijar el stencil en el lugar donde nosotros queremos. Recuerden que es una superposición de técnicas y no es necesario usar el stencil completo. Muchas veces podemos hacerlo en forma parcial. Entonces, lo sostenemos y vamos a ir suavemente, pero con bastante carga, pasando la espátula por la parte que nosotros queremos que quede el relieve bien marcado. Fíjense, siempre lo tienen que realizar de plano y pueden asegurarlo también con una cinta de papel. Vamos a hacer una pasada como si estuvieran pasándole la crema a una torta. Igual, ahí está. Cuanto más carga de material pongan, más gruesa va a quedar la textura. Vamos a terminar de colocar esta parte y automáticamente, en el mismo momento que terminamos, lo vamos a retirar. Porque si se seca, después se va a quedar pegado. Lo retiramos. Fíjense, divino. Y tiene un buen relieve. Bueno, esto como primer paso. Vamos a trabajar con todos los stencils que nosotros querramos. Primero. Una vez que tenemos seco este paso, acá yo ya lo tengo adelantado. Quiero agradecer a Silvia que me ayudó con los paso a paso para que les traiga hoy acá en el programa. Lo que hice yo acá ya es darle una mano sobre el stencil seco de acrílico color blanco. Una vez que está el acrílico color blanco, voy a tomar un pincel y voy a usar el color elegido. En este caso es un color piedra de acrílico y blanco antiguo. Y voy a pintar, vamos a hacerlo un poco más clarito, todo sobre el stencil. Todavía van a ver que no se ve demasiado, es como que lo tapamos. Pintamos, vamos mezclando un color y el otro en forma indistinta para que también nos quede variedad de tonos. A medida que vamos pintando se van formando distintos tonos. Yo elegí esta base porque es neutra y me pareció linda para después decorarla. Es un hermoso color piedra. Bueno, pintamos toda la superficie. Ustedes terminan de pintar, lo dejan secar y vamos a seguir en otro paso. El paso siguiente es, van a realizar una salpicadura con color, en este caso yo elegí turquesa. Ustedes pueden elegir un color contrastante, por ejemplo magenta, también quedaría lindo. Voy a usar el turquesa. Le voy a poner agua. Y con un pincel que es más durito, voy a realizar unas técnicas de salpicado. Pueden hacerlo con el dedo. Y después dirán qué es esto. Esto es una transferencia. No sé si ustedes recuerdan que lo habíamos hecho una vez en el programa. Van a tomar una fotocopia, fotocopia láser en blanco y negro que a ustedes les guste. Las hacen hacer en cualquier fotocopiadora. Y vamos a trabajar con un líquido de transferencia. En este caso es un gel de transferencia. Se aplica sobre toda la superficie. Yo no lo voy a hacer para adelantar un poquito acá los pasos. Se aplica sobre toda la superficie y también sobre la madera. Y se coloca boca abajo. Se aplasta bien para que se pegue y se saquen todos los grumos. Esta es la forma en que lo tienen que hacer. Y lo dejan secar por lo menos 4 o 5 horas. Una vez que está seco, lo que vamos a hacer es retirarlo con agua. Vamos a humedecer la pulpa del papel. Y fíjense, me pareció más interesante que el pegado mostrarle esta parte que es donde va saliendo la imagen. Que es lo que le tienen miedo un poquito. Pero no pasa nada. Tienen que hacerlo suave con la yema del dedo. Van a ir humedeciendo la pulpa de papel. Y trabajando así en forma circular, van quitando todo el papel. Lo que nos va a quedar es la imagen transferida sobre la superficie. Que también hay gente que lo hace con una esponjita y quédalo más bien también. Bueno, lo hacen una vez. Fíjense. Lo hacen una vez. Cuando seca es probable que lo tengan que volver a hacer. Porque queda todavía un poquito de película. Y el otro paso que les voy a mostrar en esta maderita. Ahora sí, es el lijado. El lijado de la textura que hicimos al principio. Fíjense. Nosotros con la textura lo que queremos es que se vea. Fíjense qué lindo va quedando. Cómo realza la textura. Ahí va quedando. En todos los lugares donde yo puse textura, puedo ir lijando. Vamos a retirar un poquito con un papel. Y después también lo que agregué acá, que ahora les muestro en el otro paso. Es un stencil otra vez con textura, pero sobre la superficie ya. Esto es una superposición de técnicas en donde vamos sumando para que nuestro cuadro quede lindo. Acá les muestro ya cómo va quedando. Acá está lijada la textura, la transferencia realizada. Le hice el otro stencil. Estos stencil son muy lindos porque tienen frases. Entonces podemos tomar solo una parte del stencil. Así que bueno. Y ahora sí, nos toca colorear un poquito la imagen. En realidad ya tampoco necesitamos hacer demasiada cosa porque es como muy linda. Queda muy alegre. Y lo que pueden hacer con la pintura aguada que trabajamos hoy el fondo. Es colorear un poquito la imagen por sectores. Podemos depositar un poquito de agua limpia. Y le vamos dando color a lo que estuvimos pintando. Es importante que ustedes jueguen un poco con los colores, que se diviertan. Y lo importante es la cantidad de técnicas que realizamos. Bueno, vamos a ir al terminado. Ahora sí les muestro un par de cosas. Bueno, acá les quería mostrar en el que ya está terminado. Lo que estuvimos haciendo en el paso a paso para que ustedes lo vean. Este era el stencil que hicimos en primer paso con la madera virgen. Que al lijarlo, realza. Después este y este son stencils que nosotros ya hicimos cuando dimos la base del terminado. Acá en el tema de la transferencia me gustó ponerle un poquito más de color. Usé un color cereza, un naranja salpicado. Y bueno, después le hicimos un efecto óxido en el borde. Porque era como bastante grande el cuadro. Como para encerrarlo un poquito y darle un marco. Pero en realidad tienen que ir aplicando. Todas las técnicas que fuimos viendo hay que probarlas, aplicarlas. Pueden pegar imágenes también. Vamos a ir haciendo varias técnicas de mix media en los siguientes programas. Para que se animen y prueben. Y es muy sencillo. Y bueno, nada. Agradecer de vuelta a la gente de Mil Artes Láser. Que me brindó unos stencils divinos. Y tienen unos diseños muy nuevos, muy originales. Así que les mandamos un agradecimiento especial. Espero que lo hagan, que prueben. Y nos vemos en un próximo programa.